Y bueno, parte importante de cualquier festival, siempre, siempre, siempre es la comida. Sí, y ahorita ya se hambre, amigo, la verdad, me vas a alimentar. Vamos a comer, ¿ya tienes hambre? Ya, ya, ya son varias horas y yo creo que faltan muchas más. Yo ya, ya quiero papear. Miren, vamos caminando por aquí, que es la parte de la zona de la comida. Aquí va iniciando. Está chido, de entrada, que tengas donde sentarte, ¿no? Siempre también, ¿cuántos festivales no comes? Como que ahí en el piso, ahí medio comes, pero aquí tienes donde sentarte. No, y tienes varias opciones de comida. Tienes, mira, tienes burros, tienes sándwiches tipo Filadelfia. Ah, sí, claro, como Philly Stick, ¿no? Exacto, como Philly. Rock and Dogs, supongo que son como Honda Hot Dogs. Mira, por aquí, hasta las bebidas. Carnal, ¿qué traes? A ver, ven. ¿Qué traes? Tenemos clamachelas, amigo, valen 130. Somos una empresa realmente responsable, venimos de Guadalajara, Toluca y León. Somos nuevos en este tipo de festival. Ah, son nuevos. Entonces, como nuevos que son, les tengo que cobrar su cuota de iniciación. Muchas gracias, cara. No sabes si quién soy, soy el inspector de salubridad de los alimentos de aquí de DC. Gracias. Ahorita la pruebo y te digo cómo está. Ah, no te creas, ahorita te la pago. Pásenme mi cartera. Sí, hay que pagar, hay que pagar. No crean que hacemos... Ahorita al corte pagamos. No, ya, de una vez, mira, para que veas cómo funciona. A ver. Yo solo quiero decirles, nada con exceso, todo con medida. Gracias. Además, esto entra dentro de la dieta vegana, amigo. O sea, los tuluminatis yo creo que sí podrían beberse esto. Mira, ¿es espárrago o qué es? No, es apio, ¿no? Apio, apio. Sí, tienes... Es apio. Y chela con clamato, me imagino, ¿no? Así es, limoncito, el apio, yo creo que ya cumple con la dieta, ¿no? De las dos mil calorías. ¡La estás tirando! ¿Qué tal, amigo? Cuéntanos. A ver. Está fría ya con eso, güey. Está bien rica. Picosita, saladita. Fíjate que yo no soy muy fan, no soy muy fan de cubanas, de este tipo de bebidas, pero está buena. Yo soy re fan, ¿eh? Pero ya tenía mucha sed, perdón. Chif, todo con medida. Y bueno, como les dejamos platicando, hay diferentes zonas de comida en todos los escenarios. Estamos justamente en la de Wasteland. Hay pizza. Pero yo creo que, yo creo que se me antoja mucho el Philly Cheese, pero nada como los burros. Nada como los burritos y menos burro, 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 burro. ¿Qué nos recomiendan? A ver, ¿qué nos recomiendan? Pues traemos un burro que se llama Tocinator, que está buenísimo. ¿Es este? Es un burrito que trae pastor, bistec, tocino, queso, papas, lechuga, frijoles, cebolla y está. El Tocinator. Oye, aprovechando el furor de la enfermedad, ¿no tienes el COVID-19, el coronavirus? ¿No? ¿No le metieron? Nada, no, claro que no. Como pueden ver, todo mi personal está perfectamente capacitado, limpio y desinfectado para poder atenderlos como se bebe. Que algo que igual ustedes no saben, es a todos los que están aquí, siéntanse con la confianza de comer en donde sea, porque les hacen una revisión, pero minuciosa, así casi casi de, a ver, no hay polvo, así alimentos, todo lo que traen, cómo lo traen, que los alimentos no estén perecederos, todo, todo checan en estos festivales. Así es, vengan con confianza, tenemos un estándar buenísimo de calidad, de higiene, los chicos están preparados para cualquier situación, siéntanse con la confianza de comer, súper bien. Súper, súper. Pues ahorita vamos a, atiéndeme por favor, negro, quiero un Tocinator, por favor, especial. Para ti un especial, un burrito en primavera. Mejor el mesac, bueno, ya, ya, te aprovechas, pero bueno, ya, vámonos, estamos aquí en la zona de comida, vamos a comer en Idisi. Aliméntenme, aliméntenme.